¿Te ha pasado esto? En el mundo se desperdician 715 millones de toneladas de frutas y verduras al año. Una de las causas es el deterioro natural en donde se ve involucrado el etileno, un gas que algunas frutas y verduras emiten naturalmente y que pueden dañarlas sin que lo sepas. En Carulla encontramos la forma de usarlo a nuestro favor para mantenerlas frescas por más tiempo. Presentamos Sistema Fresco, una guía de emparejamiento que ayuda a identificar cuáles deberían ir juntas o separadas para que se maduren o conserven por más tiempo. Para esto, las clasificamos en dos grupos, las que emiten más y las que emiten menos. Y construimos una guía para que puedas entender el método ideal de almacenamiento para que guardes tus frutas y verduras en casa. ¿Quieres tomates más maduros? Júntalos con unas manzanas. ¿Naranjas que se conserven más? Ponlas al lado de un limón. Sistema Fresco también te ayuda a identificar el lugar óptimo de conservación, temperatura ambiente, refrigerador o congelador. Y para que nunca olvides cómo puedes aplicar el sistema, encuentra esta guía en nuestros canales digitales y redes sociales. Carulla. La vida más fresca.